Hola a todos. Bueno, como todos vosotros sigo aquí en casa y la realidad es que estamos en un momento difícilmente explicable e imaginable unos meses atrás. Estamos sufriendo el impacto de esta pandemia que a todos nos ha cambiado la vida, evidentemente y especialmente a todas las personas que lo están sufriendo en primera persona, tanto ellos personalmente como algún familiar. Son momentos tristes y además estando todo el día en casa siguiendo las noticias que van llegando, no son muy alentadoras, pero no queda más remedio de estar animados, ser fuertes y juntos luchar para conseguir ganar al virus. Sinceramente llevo unos días en casa pensando de qué manera puedo ayudar o aportar mi granito de arena en esta situación que, como te digo, es totalmente nueva para todos y después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión que vosotros, todo el pueblo español, nunca nos habéis fallado a los deportistas. Siempre habéis estado a nuestro lado en los momentos alegres, en los momentos complicados, pues siempre habéis tenido comprensión para nosotros cuando las cosas no han ido muy bien y cuando las cosas no se han ido bien, pues siempre habéis estado ahí celebrando con todos nosotros nuestras alegrías. Creo que los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo y ahora es el momento de que los deportistas no podemos fallaros. Por eso, pues, pensando, se me ocurrió llamar a mi amigo Pau y él también estaba pensando en ver cómo podíamos hacer algo. Juntos llegamos a la conclusión que es el momento de arrancar esta iniciativa en el que confiamos que todo el deporte español se una.